Esta mañana comenzó a circulas una supuesta foto del cadáver del cantante Juan Gabriel, horas más tarde Joaquín Muñoz, ex-manager del Divo de Juárez, aseguró que es falsa. De acuerdo a Infobae, en una entrevista para el programa Vivalabi, de la cadena Multimedios, Muñoz expresó su molestia ante lo publicado por la revista mexicana TV Notas. Comentó además que esta mañana habló con el propio Juan Gabriel quien, supuestamente, le dijo que está indignado por la publicación de esa fotografía, es una falta de respeto tanto para el pueblo de México como para los fans de Juan Gabriel y voy a preparar la demanda, aseguró Muñoz. El ex-manager volvió a insistir en que Juan Gabriel está vivo y reaparecerá antes Navidad, pues eso sería un gran regalo. La supuesta foto del cadáver de Juan Gabriel en la edición de esta semana de la revista TV Notas, se publicó una historia basada en la imagen y el acta que una persona les hizo llegar a su redacción. Afirman que el éxito Jennifer Lawrence se debe a que se acostó con Harvey Weinstein y la actriz responde de acuerdo con la publicación, esta persona pidió permanecer en el anonimato pero les entregó esas pruebas para demostrar que, el divo de Juárez está muerto y acabar así con las especulaciones que vienen circulando desde hace semanas. El documento que proporcionó es del forense, lo que dejaría en claro que Juan Gabriel sí murió el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California. La persona aceptó que hubo mucha confusión alrededor del deceso del intérprete mexicano, pero fue Iván Aguilera hijo y heredero universal de Juan Gabriel quien pidió que se manejara el asunto con total hermetismo. De hecho, uno de los puntos que mayor confusión generó fue el hecho de donde se encontraba los restos del cantante. Supuestamente llegarían a la ciudad de Toluca, en el centro de México, pero los restos nunca arribaron. Solo se vio la urna con las cenizas del cantante cuando se le rindió homenaje en el Palacio de Bellas Artes de la capital mexicana y días después cuando la familia difundió unas imágenes de cómo fueron depositadas en la casa del cantante en Ciudad Juárez, un estado ubicado al norte de México. El regreso del cantante si alguien se encargó de revivir el tema de Juan Gabriel fue el propio Joaquín Muñoz quien ofreció una conferencia de prensa el pasado noviembre para asegurar que el cantante está vivo. Planteó el 15 de diciembre como la fecha en que reaparecería, el Divo, pero eso no ocurrió y después cambió su versión para asegurar que sería el 7 de enero. Esta mañana, con la publicación de la supuesta imagen, modificó nuevamente la fecha del regreso a UC.